I am Morpheus Me siento vacío ni yo me veo Estoy que alucino yo no me creo Es que te veo, te veo lejos Siento que estoy ciego, yo no te siento Si tus sentimientos no se acercan Nada que hayas sentido antes En estos momentos ya no me tiemblan Por nadie, nadie Esto es un desastre, a veces cobarde Pero igual constante, perseverante Eso lo disfruto Todo esto va a dejar sus frutos Y es por eso que hoy me luzco Mostrando todo esto que es bruto No me comparo con nadie, nadie A mi todo eso me da igual Por ese motivo no tengo rival A todos eso les cuesta encontrar Todo lo que encuentro en un segundo Y sé que esto no les va a agradar Todos tienen ese lado oscuro Y también todos lo deben sacar Lado sencillo Yo no me estreso Por ese brillo Y lo lamento Si hay algún ofendo Es que soy esto Digo lo que pienso Puro sentimiento Venimos tranquilos, ya sabes como es Dale mi amor, empezalo a mover Te juro te veo y no sé que hacer Tienes todo lo que suelo querer Yo sé que conmigo vos te sentís bien No es algo mutuo, vos sabes bebé A vos es que no te quiero perder Si gracias a vos esto me sale 10 18Q A chuparla Tamo con el Morpheus Representando al Santa Y dale que seguimo acá Con toda la banda Evolucionamos Y tenemos pa' una cuanta Tamo a fuego lento Para vos darte ventaja Y aunque sigamos así No nos van a alcanzar Es que todos esos Siguen encerrados en la caja Les deseo suerte Para que puedan zafar Les deseo suerte